Nos encontramos aquí con Lino Rivera, uno de la casa de lo que pasó hoy, también de Béisbol Latino RD, aquí acompañándolo en el día de hoy, visitando a las Águilas Sibaeñas. Lino, ¿cómo te sientes en casa? Aunque ya anteriormente habías venido a visitarla, pero es un placer para mí tenerte aquí, lo que es lo que pasó hoy. Sí, gracias. Para mí también es un placer estar contigo, gracias por tenerme. Muy contento de estar por acá, estar prácticamente en mi segunda casa, ¿sabes? Yo, pues, no es de esconder que yo en pasados meses estaba buscando cómo conseguir una vivienda aquí para hacerlo después de Puerto Rico mi segunda casa, y contento de estar con ustedes. Lino, cuando empezamos la temporada de otoño-invernal, los toros los vimos un poco flojos, pero después retomaron lo que fue una importantísima racha para el equipo y también para lo que es la liga otoño-invernal. Dime cuál fue la técnica, porque tenemos bastante experiencia en el caso tuyo y también seguimos tu carrera y lo importante que es para ti. Sí, yo creo que un meeting que tuve, los muchachos después de ese meeting me transmitieron la confianza a pesar de comenzar mal, ser pacientes, no alarmarnos, buscar la... había que hacer un clic, no estaba gente al 100%, luego lo conseguimos, conseguimos 11 victorias consecutivas. No es fácil, o sea, que esta liga ganara dos partidos, pero las cosas se fueron dando, se fueron dando, los muchachos siguieron peleando, un héroe todos los días diferente, esos son los buenos equipos, y ahí nos mantenemos, es una liga muy difícil, seguir buscando la consistencia. En el caso de las 11 victorias, también hay que decir que Lino también impactó un recuo aquí en lo que es el Lidón, en lo que es la cosa que no está un poco fuera del equipo, también fue como usted, como persona y como manager. Solamente fuiste campeón con los Tigres de Licea, fuiste campeón con las Águilas Sibaeñas, y podríamos decir para estos Toros del Este. Bueno, mira, sí, con Licea ganamos 12 jugos corridos en el Round Robin. Bien, bendecido con los equipos que estoy dirigiendo, porque yo siempre he dicho que eso es el trabajo que hacen los muchachos, que ellos ponen el esfuerzo, yo simplemente trato de ponerlo a ellos en la mejor situación para que sean exitosos. Y nada, contento, tratando de llevar a este equipo al mejor nivel, ojalá que podamos conseguir victorias y clasificar primero, que es el primer objetivo. Luego, el segundo objetivo es entrar al Round Robin saludable, y a ver si Dios quiere y nos da la victoria del campeonato. Este año es un poquito con un sabor diferente, porque la serie que vive en Puerto Rico, entonces pues yo voy a ponerte las canicas, como dicen, para ver si puedo lograr esa hazaña. Lino, ¿qué le hace falta a los Toros del Este para seguir y rumbo a lo que es la clasificación de todo contra todo? ¿Necesitan algo el equipo para ir mejorando, o te sientes cómodo con los muchachos dentro del terreno de juego y también lo que tienes en la banca? Pues mira, yo creo que estar todo, yo pienso que estar al mismo tiempo todo el mundo saludable, no he tenido el equipo completo, por alguna razón uno que otro sale, pero sobre todo la faceta que más tenemos que mejorar nosotros es a la hora de producir la calidad de turno, que podamos agarrar mejores picheos y ser más efectivos a la hora de producir. Nosotros ponemos gente en base, nosotros somos rápidos, robamos bases, nosotros somos el equipo que menos doble play nos hacen, así que seguir trabajando sobre eso y nosotros vamos a estar bien. Un saludo ya final a lo que es la fanaticada de los Toros del Este y lo que sigue en tu carrera. Antes del saludo, Lino, después que termine aquí lo que es la Serie de Caribe, ¿tiene contrato, tiene algo que hacer después de terminar Lidón aquí? Estamos elaborando muchas cosas, estamos elaborando, bueno, hay varias ofertas en varios lugares, ojalá que la mejor, ¿verdad? Yo tengo que determinar que es lo mejor para Lino Rivera y estoy viendo eso, por lo pronto llevar a este equipo, trabajar duro con este equipo que es lo que tengo ahora, no tengo otro trabajo, entonces llevarlos al mejor nivel y ser consistente, como te dije anteriormente, y a ver si podemos lograr el campeonato. Un saludo especial a la fanaticada que siguen a Lino Rivera y también de los Toros del Este. Que Dios me los bendiga mucho, que le mando muchos saludos y que en estos días que ya se están aproximando, los días de fiesta, que pasen las llaves y están tomando, que respeten las carreteras y que manejen con cuidado, que Dios me los bendiga mucho. Gracias, Lino. Gracias.